Bueno amigos de Instagram, estamos aquí con el amigo Leo Santa Cruz para felicitarlo por su cumpleaños también y queremos preguntarle acerca de su próxima pelea con Ander Mares. ¿Cómo estás preparado para esta pelea, Leo, que viene por segunda vez? No, pues como siempre, estamos preparados muy bien, al 100% le damos todo aquí. Ya tenemos casi, bueno, estamos preparados hace como casi tres meses. Ya tenemos tiempo que empezamos a entrenar, estamos bastante fuertes, estamos con rapidez, fuertes, y nos sentimos con buena condición todos, o venimos bien listos para dar otra gran pelea. Muy bien, la gente está esperando mucho esta pelea. Dicen que es la revancha de Ander Mares para poderte ganar esta pelea, pero nosotros te vemos siempre que estás al 100%, igual que Ander Mares, pero dinos un poquito más cerca de esa pelea. ¿Tú pronosticas un knockout, se va a ir a la distancia, o qué es tu pelea? No, la verdad, Mares es un peleado fuerte, yo pienso que la pelea se va a ir a la distancia, ya que Mares es un peleado fuerte, que va a ir con todo y también, y vamos a hacerlo todo.